En un destacado esfuerzo por mantener sus cifras de seguridad como una de las operaciones mineras más seguras entre 2022 y 2023, Sierra Gorda SCM firmó un sólido compromiso que refleja su dedicación a la excelencia en seguridad. Muy contento de participar en esta actividad de reconocimiento al trabajo que ha hecho no solo la Gerencia de Seguridad y Salud y Medio Ambiente, sino que todo Sierra Gorda, todas las gerencias, todos los trabajadores y la supervisión enfocados en hacer un trabajo seguro. Nuestro principal tema es el cero daño, junto a ello vamos a una producción segura. Y todas las actividades que hemos hecho, liderazgo visible, presencia presente en terreno, capacitaciones, tenemos una escuela de riesgo donde capacitamos a nuestros trabajadores, hemos hecho actividades, ferias de seguridad, donde participan nuestras empresas contratistas, estamos trabajando fuertemente con nuestras empresas contratistas en evitar la accidentalidad. La empresa logró consolidarse como un referente en esta área gracias a diversas capacitaciones implementadas tanto en la planta como en todas las áreas de organización. Como Sierra Gorda, somos súper orgullosos de que logramos un TRIF de 0,85, esa es una tasa de frecuencia de accidentes, que el año pasado fue la mejor en la segunda región, en la región de Antofagasta, y este año de nuevo obtuvimos este resultado. Y en palabras simples, eso significa que para 4.500 trabajadores propios y externos, solo tuvimos nueve licencias médicas durante todo el año, y es un gran logro en la minería chilena. El foco principal de Sierra Gorda SCM es el fortalecimiento de las capacitaciones, asegurando que cada miembro del personal esté debidamente preparado para enfrentar situaciones de riesgo. Bueno, para nosotros es un tremendo orgullo como organización que Minería Sierra Gorda tenga estos indicadores de seguridad, demuestran el liderazgo, el trabajo en equipo que tienen, un tremendo esfuerzo que han hecho en esta materia, y sin duda que marca una diferencia importante en la minería, yo siento que Sierra Gorda hoy día, siendo un yacimiento importante, cumple en estas materias, y que esté siendo líder hoy día en materias de seguridad y salud ocupacional. A través de iniciativas como Liderazgo Visible, Ferias de Seguridad y la implementación de Escuela de Riesgo, la empresa ha creado un entorno de aprendizaje continuo para gerentes, trabajadores y contratistas. En la misma línea, alumnos de tercer año recibieron de manera simbólica su primer kit de seguridad, para celebrar las alianzas de aprendizaje, en donde Sierra Gorda aporta herramientas fundamentales para la competencia de los futuros profesionales que Don Bosco educa. Bueno, para nuestro establecimiento, el Colegio Técnico Industrial Don Bosco de Antofagasta, es muy importante participar de esta actividad, donde la seguridad es lo primero. Nuestros estudiantes de la educación técnico-profesional en sus distintas especialidades siempre están disponibles para estar aprendiendo y enfrentar el mundo laboral con mejores herramientas. Sierra Gorda es una empresa, una compañía que está siendo pionera en esto y que además apoya mucho a nuestro establecimiento y a nuestros jóvenes. Este compromiso refleja no solo la importancia que Sierra Gorda SCM otorga a la seguridad minera, sino también su visión proactiva para mantener y mejorar constantemente sus estándares. Con una cultura arraigada en la prevención y la mejora continua, la empresa demuestra su liderazgo en la industria y su compromiso con la seguridad de su personal y el entorno operativo. Ahora agradecemos... Ahora agradecemos...